Presentamos las noticias más importantes del mundo y las que ocurren a tu alrededor en Londres. Las voces de los personajes que son protagonistas de las noticias a través de Express News Radio. Entérese de lo que pasa en el mundo en el idioma que más te gusta, el español. Noticias, música, eventos y los acontecimientos más importantes. Escúchenos de lunes a viernes al mediodía en Londres. Express News Radio. Arelis Goncalves. Conduce Express News Radio. ¿Qué tal amigos? Feliz inicio de semana. Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias Express News Radio. Vamos a estar aquí frente a los micrófonos, Ulises Maldonado y quien les habla, Arelis Goncalves, para hacer ese acostumbrado recorrido por las informaciones más importantes a nivel nacional e internacional en esta transmisión que realizamos desde la capital británica. Y de inmediato, pues comenzamos con nuestros titulares de hoy lunes 10 de junio. Los Tories comienzan la batalla para salvar al partido conservador y elegir al nuevo ministro o a la nueva primera ministra. En otras informaciones, cinco adolescentes detenidos por el ataque homófobo a una pareja de mujeres en Londres. alertan sobre riesgo de inundación debido a las precipitaciones esperadas para esta tarde y noche en el Reino Unido y miles de conductores británicos perseguidos por fuerzas policiales extranjeras debido a multas por exceso de velocidad no pagadas. Y también, en otras informaciones, nos pasamos ahora al deporte. Portugal vence a Holanda y gana el título inaugural de la Liga de Naciones. También queremos felicitar a toda la comunidad portuguesa porque hoy es el Día de Portugal. Así que tremenda celebración con este logro de su equipo de fútbol. Y también en las notas deportivas tenemos que el tenista Rafael Nadal gana su título número 12 del Abierto de Francia. Y queremos comentarles a todas las personas que se incorporan a nuestra transmisión, que en nuestro espacio de entrevistas tendremos aquí como invitada a Juliana Pérez. Ella es psicoterapeuta y consejera y estará hablando con nosotros sobre la importancia de la salud mental y también de cómo reconocer esos síntomas cuando se trata de depresión y no de tristeza. Vamos a estar hablando con ella más adelante sobre estos temas. Y bueno, comenzamos en el día de hoy nuestra jornada informativa con todo lo que está ocurriendo en el Parlamento y bueno, todo lo que está ocurriendo en el seno del Partido Conservador. Recuerden que desde el 7 de junio se venció el trabajo de Teresa May como primera ministra. Sin embargo, ya debe estar allí en este cargo. Hace falta que alguien esté responsable del gobierno porque ya tiene que esperar hasta que se decida, se elija a un nuevo líder del Partido Conservador y a su vez ese nuevo líder estaría siendo nombrado como primer ministro o como la primera ministra. Así que todo esto está comenzando en el día de hoy. Están los candidatos presentando sus candidaturas hasta las 5 de la tarde. Así que será un proceso en el que veremos en los medios de comunicación a muchísimos de ellos ofreciendo villas y castillas, ofreciendo promesas. Así, por supuesto, que el centro de toda esta discusión, de toda esta, digamos, propaganda que se estará realizando en el día de hoy, en los próximos días, tiene que ver con el Brexit. Algunos ofreciendo, pues, qué es lo más conveniente. Y sería, según algunos críticos, pues, una especie de referencia, una especie de pequeño referéndum que se estaría realizando en el seno del Partido Conservador para medir fuerzas, quién está a favor de permanecer dentro de la Unión Europea y quién está a favor de salir, aunque salir del bloque europeo implicaría, de pronto, salir sin un acuerdo. Lo cierto es que hoy, hasta las 5 de la tarde, se estarán presentando los candidatos y luego, el 13 de junio, Ulises, estaría realizando esa primera votación y luego, pues, vendrán muchas otras fechas para votar. Bueno, la votación o la postulación tiene como plazo esta tarde a las 5 para que los potenciales aspirantes a ser primer ministro en reemplazo de la señora May, pues, hagan exactamente el proceso que se requiere para empezar a hacer una pequeña medio campaña en el Parlamento mañana y el miércoles, ya el jueves, empezará la primera ronda de, si se quiere, de eliminación de candidatos, porque recordemos que las reglas del Partido Conservador cambiaron y ahora va a ser casi que una eliminatoria. Pero esto ha sido adobado, porque ha girado así el debate sobre el consumo de drogas de algunos candidatos cuando eran jóvenes. Recordemos que la mayoría de candidatos ya están un poco mayores y la carrera para suceder a la primera ministra, Teresa May, empieza exactamente hoy lunes y el debate se dio porque uno de los postulantes admitió que empleó cocaína cuando era periodista hace 20 años y, pues, desplazó de los titulares el asunto del Brexit y ha convertido la carrera por el sillón de Downing Street exactamente en el acalorado debate sobre el consumo de drogas y, pues, el ministro del medio ambiente fue quien comenzó y admitió haber consumido cocaína y lo lamentó en una entrevista en el Daily Mail publicada el pasado sábado y donde dice que tomó drogas hace más de 20 años y que reconoció que es, o reconoció para su fecha, que era un error. Hoy tiene 51. Igualmente, en aquella época, el joven periodista reconocía su error pero creo que los errores del pasado se descalifican a sí mismo, enfatizó y dijo que ahora dependía de sus colegas conservadores para decidir si ahora él puede ser líder. Sin embargo, han habido algunas críticas que piden exactamente que el señor Gove no vaya a ser candidato porque lo califican un poco de hipócrita y a él le siguen. Sin embargo, también algunos otros candidatos, entre ellos el ministro de Desarrollo Internacional, Rory Stewart, quien declaró en una entrevista para Sky News que había consumido opio en el año 2002 en uno de sus viajes por Afganistán y que lamentó también haber cometido ese estúpido error. También hay algunos otros candidatos como Andrea Lipson que también reconoció en las últimas horas que había fumado marihuana en sus años universitarios. También se sumó así al club de los que ya pertenecen otros aspirantes como Boris Johnson, Jeremy Hunt, Matthew Hancock y Dominic Rapp y solo cuatro aspirantes dicen nunca haber usado ningún tipo de drogas. Zahid Javid, Mark Harper, Sam Guiam y Esther McBee, quienes por ahora han pasado invictos esta primera etapa. Bueno, lo cierto es que se está desgastando la discusión en lo que tiene que ver con quién sería ese próximo líder del gobierno británico y líder conservador con este tema que tiene que ver con las drogas. Además, muchos analistas dicen que no se debería enfocar en este punto, aunque obviamente hay que discriminarlo, hay que rechazar este tipo de situaciones. Además, son penalizadas por la ley, pero en todo caso no se debe concentrar la discusión de quién será ese próximo líder que llevará las riendas del país con este proceso del Brexit. No se debería limitar solamente al tema de las drogas en una situación como esta que ocurrió hace ya unas dos décadas, ¿no? Exactamente, se busca, entre comillas, desprestigiar el uno con el otro. Este proceso de campaña también está, en cierta forma, sacando los trapitos sucios de cada uno de los candidatos para exactamente debilitarlo en la carrera para ocupar Downing Street. Por ahora, a pesar de ello, los favoritismos son para Boris Johnson y como bien lo manifiesta Realiz, el tema es la preocupación que debe existir de qué va a pasar exactamente con el Reino Unido, el destino y el futuro de la población como Reino Unido y también quién asumiría las riendas como primer ministro y cómo va a continuar en el proceso del Brexit, porque recordemos que también bajo su mando tendría que nombrar a un nuevo secretario que siga manejando las riendas del Brexit con la Unión Europea si es que él no la quiere asumir como se pretende. Todo depende de cómo se dé la votación en estos próximos días. El jueves empieza la primera ronda y después habrá una segunda en donde más o menos unos 150 mil afiliados no solamente son los miembros del Parlamento, los EMPI, sino los afiliados al Partido Conservador en todo el país, quienes decidirán con su votación quiénes podrán ser los dos finalistas para llegar a Downing Street el próximo 22 de julio, cuando oficialmente se haga conocer el nombre del nuevo ministro o nueva ministra. Sí, todavía entonces tenemos un buen trayecto que caminar en este proceso y bueno, obviamente el 22 de julio, julio, quiere decir el próximo mes se estará realizando la última votación, allí ya tendríamos dos candidatos nada más, los conservadores estarían pues decidiendo entre dos figuras y sería oficialmente el 23 de julio cuando pues se llegue a presentar quién será ese que va a reemplazar a Teresa May. Sí, bueno, esa es la información, así que todavía falta mucho, mucha tela que cortar en este tema que tiene que ver con la elección de esa próxima figura que llevará las riendas del gobierno británico y que va a estar allí en la sede del número 10 de Downing Street. Entre tanto, pues queremos comentarles también otras informaciones que han marcado la pauta. Recuerden, el viernes pasado estuvimos hablando con una representante del agua a propósito de esta terrible situación, de esta agresión que sufrieron dos jóvenes mientras se trasladaban en un autobús nocturno aquí en la capital británica. Se trata pues de la joven uruguaya de 28 años, Melania Geimonat, quien iba, perdón, con su pareja, con Chris, una norteamericana. Ellas se trasladaban y fueron brutalmente agredidas, golpeadas y robadas en este autobús cuando se trasladaban el 30 de mayo, ya pasada la medianoche. En todo caso, pues esto ha desatado toda una difusión, todo el rechazo de las diferentes organizaciones, de los grupos defensores de derechos humanos, de las instituciones y de las propias autoridades. Incluso Teresa May, bueno, como todavía actual líder de la oposición destacó, del gobierno, pues destacó que había sido un ataque repugnante. Dijo, además, mis pensamientos están con la pareja afectada. Nadie debería tener nunca que esconder quién es o a quién ama. Me parece pues muy acertada esta declaración por parte de Teresa May. También pues hizo lo propio el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, quien recalcó que no se debe aceptar este tipo de violencia y la calificó como misógina y homófoba. Pues esta es parte de las declaraciones. En todo caso, la policía ha estado trabajando fuertemente en este caso, en esta denuncia que ha sido formalizada y el mismo viernes habían logrado la detención de cuatro jóvenes, lamentablemente jóvenes entre 15 y 18 años, digamos, considerados sospechosos de este ataque. Y pues también recientemente fue detenido un quinto joven por esta, precisamente por esta misma situación. Así que la policía está trabajando, de verdad, dedicada a dar con el paradero de estas personas, de estos responsables de este vil y cobarde ataque. Los jóvenes han sido interrogados y han sido liberados bajo fianza. Tendrán que volver a las cortes, pero por ahora fueron interrogados en distintas comisarías aquí en la capital británica por parte de las autoridades y se espera que en los próximos meses o semanas, a más tardar, sean vueltos a llamar para responder por este caso de arresto y de violación a las dos mujeres sucedido el pasado 30 de mayo en la zona de Cándia. Bueno, y pasando a otras informaciones, miles de conductores británicos son perseguidos por las fuerzas policiales extranjeras y la razón es que, pues, por exceso de velocidad se ganan unas cuantas multas por allí cuando van de vacaciones y no pagan estas faltas. Bueno, si usted desea conducir, y lo hace hacia el continente, hacia el viejo continente, Europa, se estima que hay un medio millón de conductores del Reino Unido que han quedado impunes por exceso de velocidad cada año solamente en Francia porque pensaban que una vez que regresaban a casa pues prácticamente la multa se moría o finiquitaba o no pasaba nada. Resulta que no. Hay un nuevo sistema llamado asistencia judicial mutua que el Reino Unido firmó hasta hace dos años lo que significa que es mucho más fácil para los conductores de un país ser procesados por autoridades de otro país. Ahora, cualquier conductor sospechoso de varios delitos no solamente es por conducir o tener exceso de velocidad sino hay varios delitos basados en seguridad incluyendo exactamente el conducir con exceso de velocidad conducir bebido o no llevar un cinturón o correr una luz roja o pasarse una luz roja todas estas cosas serán procesados y la fuerza policial extranjera puede solicitar a las autoridades del Reino Unido la información del conductor y en virtud el sistema que se implementa y la agencia de licencias para conductores aquí en el Reino Unido DEBLA debe proporcionarlas a las autoridades europeas que así lo requieran a diferencia de Gran Bretaña donde se debe enviar un aviso de enjuiciamiento para el conductor dentro de los 14 días después de que cometió la falta en algunos países europeos incluyendo Italia tienen un lapso de 12 meses lo que significa que una multa podría ser emitida en un largo tiempo después de que la infracción haya tenido lugar es decir, que si usted de pronto cometió una falta en Italia y piensa que no pasó nada cuando vuelva a Italia de pronto lo están esperando con una multa y de pronto tal vez con un arresto hasta que no pague la multa así que mucho cuidado para quienes de pronto conducen y consideran que las normas de los otros países se pueden pasar por alto por ahora no claro, bueno y precisamente la idea es evitar accidentes evitar más muertes por exceso de velocidad y pues en este caso las autoridades tienen que utilizar estas herramientas para castigar vamos a hacer ahora una pequeña pausa al regreso vamos a estar con nuestra invitada del día de hoy vamos a estar conversando con Juliana Pérez ella es psicoterapeuta y consejera y nos va a estar hablando sobre la importancia de la salud mental eso que a veces descuidamos y consideramos que bueno si nos sentimos físicamente muy bien pues el resto no hay que considerarlo como importante así que vamos a estar hablando con ella incluso para reconocer también esos signos esos síntomas cuando se trata de tristeza y cuando se trata de depresión vamos a esta pausa y al regreso venimos con ella para conocer más sobre nuestra salud ahora demos paso a nuestros auspiciantes que hacen realidad este espacio ya regresamos con más personajes que son noticia y los hechos más importantes Biel agua con colágeno estimula tu organismo de adentro hacia afuera de una forma pura y saludable logrando refrescarte e hidratarte somos Biel una marca de bebidas ligeras funcionales e innovadoras con deliciosos sabores únicos y naturales adquiera Biel en Londres trayendo los beneficios del agua con colágeno llamando al 07-947-79-2277 Biel agua con colágeno Arrendamientos Global Multiservices la forma más rápida de encontrar vivienda en Londres Arrendamientos Global Multiservices nuestra agencia ofrece una gran variedad de inmuebles en diferentes zonas de la capital británica cercanas a las estaciones del underground llámanos al 0203-0049-926 y encuentra todas las ofertas de habitaciones sencillas y dobles Arrendamientos Global Multiservices su mejor opción para encontrar vivienda en Londres el consumo de drogas es una elección que sus hijos pueden hacer pero una elección que usted puede influenciar los padres necesitan dialogar con sus hijos acerca de los peligros sobre el consumo de drogas tome interés sobre la vida de sus hijos sus amistades y sus actividades incluso si usted piensa que no están consumiendo drogas este mensaje ha sido presentado a ustedes por la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito para mayor información visite la página web www.1DC.org Fuego Latino Online La radio donde hablamos español Express News El corazón de Latinoamérica ahora late más fuerte Express News Noticias Iberoamericanas El periódico semanal de mayor circulación en Europa Express News Toda la actualidad de Latinoamérica y el mundo con el auténtico conocimiento de nuestra cultura Express News Generando información con todos los protagonistas de la noticia en el Reino Unido Encuentra a Express News gratuitamente todas las semanas en tu punto latinoamericano preferido Express News Noticias Iberoamericanas El periódico semanal que une raíces Express News Somos una plataforma de medios de comunicación fundada en el año 2000 y ubicada en la ciudad de Londres donde atendemos e integramos a la comunidad hispanoparlante en el Reino Unido Nuestro propósito es lograr que nuestras comunidades nos reconozcan como la plataforma de integración informativa y multicultural con más renombre y mayor presencia en el Reino Unido Llevamos 18 años ininterrumpido de seriedad credibilidad y compromiso en el mercado Contamos con más de 250 puntos de distribución promovemos empresas locales regionales nacionales e internacionales interesadas en un mercado potencial de más de medio millón de personas Para mantener informadas a nuestras comunidades hemos integrado nuestros periódicos en versión impresa y digital con información internacional local inmigración y leyes turismo eventos sociedad deportes estilo de vida y otros temas de interés general que se distribuye gratuitamente todos los jueves cada semana El mejor medio para anunciarse entre la comunidad hispanohablante es Express News ¿Qué tal amigos? Continuamos en Noticias Express News Radio y como les estaba comentando antes de nuestra pausa pues vamos a estar tocando un poco el tema de la salud mental y para conversar sobre esta materia pues tenemos una experta en esto tenemos a Juliana Pérez ella es psicoterapeuta y consejera y trabaja aquí en el Reino Unido en esta materia queremos agradecerle a Juliana pues que esté aquí con nosotros su visita a los estudios de Express News de verdad nos complace tenerte aquí Muchísimas gracias gracias por la oportunidad y muchísimos saludos a toda la persona que está en sintonía con nosotros Bueno siempre es importante aclarar porque a veces comentábamos antes de nuestro corte que nos ocupamos mucho de la parte física de hacer ejercicio de cómo nos vemos vamos al gimnasio del gimnasio de la apariencia del espejo de qué se ve en ese espejo del maquillaje de todos esos elementos nos ocupamos mucho de cómo nos vemos pero no de cómo nos sentimos y pareciera que que la clave en verse mejor pues tiene mucho que ver con sentirse mejor ¿no? Sí lamentablemente es así yo creo que una de las razones porque la salud mental hoy en día tiene mucho estigma muchas personas tienen mucho miedo de que piensan que está loco o que está lunático tiene mucha vergüenza también y por eso muchas personas no buscan ayuda a tiempo ¿cómo detectar que una persona tiene problemas de pronto uno lo ve triste pero dice bueno es un asunto normal de pronto uno está muy bien no es su día dicen por ahí ¿cómo detectar eso y saber si eso es continuo tristeza y es una tristeza que llevaría a la depresión y ¿cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? ok lo primero que tenemos que saber es que la tristeza es una emoción y las emociones son pasajeras por ejemplo una persona puede estar triste hoy porque quizá tuvo un mal día tuvo una discusión con su pareja o con su jefe pero en algunos días entre 3-4 días la persona vuelve a su estado normal eso es la tristeza por otra parte tenemos la depresión la depresión es un trastorno del ánimo es un trastorno serio y tiene que ser tratado con un profesional de la salud mental ya sea un psicólogo un psiquiatra o un psicoterapeuta la depresión afecta a millones de personas a nivel mundial afecta tanto a niños como personas a adolescentes personas mayores incluso a a las personas digamos de avanzada edad correcto Juliana pero hay situaciones en esa tristeza que pueden desencadenar en la depresión o hay otros elementos que pues por supuesto pueden ser los detonantes porque a veces uno no sabe si esa emoción como dices tú que es una emoción pasajera que está la persona está triste porque terminó con su pareja o porque perdió a alguien porque también está el duelo exacto toda esta situación pero hasta qué punto uno dice sí bueno está triste o sea está ese lapso de ese tiempo que uno le da para que atraviese por esa tristeza pero puede desencadenar en una depresión sí correctamente una tristeza prolongada puede desencadenar en una depresión o la persona puede puede perdón estar más susceptible y puede caer en una depresión yo creo que lo importante sería aquí también mencionar los síntomas de la depresión entre ellos tenemos el trastorno del ánimo la persona tiene poca concentración se siente fatigado irritable muchas veces el trastorno del sueño pasa cuando la persona no puede dormir o casi se la pasa todo el tiempo durmiendo o sea puede ser las dos cosas el insomnio y también ese sueño prolongado prolongado de 10 15 horas diarias muchas personas pierden peso pero esta pérdida de peso no puede estar relacionada con ejercicio o dieta tiene que ser algo natural por otra parte la persona aumenta de peso pensamiento suicida también la persona se siente sin ánimo no siente esperanza piensa que todo está perdido también tienen pensamientos negativos entre otros claro o sea que puede ser por un lado puede ser que como dices tú que cambie que cambie del estado de humor o sea puede estar hoy muy positiva pero al rato se molesta puede llegar también a la agresión o no en algunas ocasiones pero también debería de mencionar algo bien importante estos síntomas de la depresión tienen que estar presente por mínimo dos semanas y tienen que estar presente casi todos los días ok que tiene que ser una constante para que sea una cosa y mínimo dos semanas para que se pueda considerar depresión hay personas que pronto dicen bueno que tiene que ver una con comportamiento bipolar con la depresión o con la tristeza o es un efecto o es distinto es una enfermedad distinta claro en ese caso pues sería también tendría su tratamiento específico me imagino bueno si tienes rasgo con la depresión sí porque la persona que tienen el trastorno de bipolaridad también padecen de depresión sí correcto pero la bipolaridad ya sería otro sí ya sería para otro tema ahora en el caso de la tristeza pues seguramente claro ahí está el sufrimiento el dolor todo eso pero quizás este tratando de entretenerse tratando de del apoyo de la familia de amigos podría ser es una forma de salir adelante y de pronto de superar esa etapa difícil que es la tristeza pero en el caso de la depresión puede resolverse de esa manera también con el apoyo de los amigos de la familia o tiene que haber otro tipo de tratamiento un poco más serio para la verdad salir de esa de esa situación bueno el apoyo de la familia de las amistades siempre va a ser importante tanto para una persona que tiene depresión y para los que se sienten tristes pero en el caso de la depresión la depresión se tiene que tratar como dije anteriormente con un especialista de la salud mental por lo tanto la persona tiene que acudir para que se le haga una evaluación psicológica o psiquiátrica en algunos casos se puede incluir una evaluación médica y también se trata con terapia y con medicamentos estos medicamentos son antidepresivos y también se puede combinar una persona puede recibir terapia y medicamento o solamente terapia o solamente medicamento claro depende de cada caso depende de cada caso correctamente bueno Juliana y cuéntanos un poco según tu experiencia luego vamos a conocer un poco Juliana es de República Dominicana un poco conocer digamos su experiencia aquí en Londres pero antes me gustaría profundizar un poco más en el tema cuando se trata de esta situación y según tu experiencia ¿ha aumentado o ha aumentado el número de casos de depresión? ¿tiene algo que ver con el ritmo de vida en el Reino Unido? o sea ¿tú ves alguna variante a través de los años? yo creo que el hecho de que estamos viviendo en una ciudad que es bien ocupada todo el tiempo que las personas siempre están trabajando que hoy en día uno no tiene suficiente tiempo para compartir con la familia con las amistades pues la depresión yo creo que ha aumentado muchísimo y como dije anteriormente afecta a millones de personas es una enfermedad bien común realmente lo bueno es que la depresión se trata si una persona busca ayuda a tiempo la depresión se trata hay una preocupación siempre con el tema de la salud mental y es que cuando la gente va a donde su médico de cabecera de pronto no nos remiten a el especialista en salud mental sino que simplemente le formulan calmantes y antidepresivos ¿eso es bueno o eso es malo? bueno eso va a depender de cada paciente porque en el área del medicamento de los antidepresivos se encarga el psiquiatra entonces va a depender de qué tipo de depresión tiene el paciente porque es importante mencionar hay tres tipos de depresión está la leve la moderada y la severa la terapia funciona bastante bien especialmente con la depresión leve y moderada los medicamentos antidepresivos funcionan muy bien con la depresión severa pero también se puede combinar ok ahora y cuando se trata por ejemplo de las diferencias de las edades ¿no? sí, correcto ¿se puede hablar de depresión infantil o no? sí la depresión afecta a todo el mundo a cualquier edad pero sí es cierto que según las investigaciones la depresión en alguna bueno casi siempre pero no siempre puede empezar a temprana edad entre los diecisiete veintipico de años pero le puede dar a cualquier persona claro pero en el caso por ejemplo de los niños ¿serían los mismos síntomas? ¿sería o sea ¿cómo reconocerlo? porque se habla lamentablemente a veces vemos las cifras todas las escuelas por ejemplo sí todo ese contexto que a veces hace que bueno que niños se vean más afectados que otros ¿no? porque también está esto del bullying el acoso toda esta situación y pues se ha visto algunas experiencias terribles en las que se llega hasta el suicidio recordaba en alguna ocasión aquí en el Reino Unido un niño que se suicidó porque era pelirrojo y lo acosaban lo ofendían lo agredían por esa condición entonces en ese caso está relacionado ese acto que él cometió que digamos atentó contra su vida para salir de esa situación estaba en ese momento se puede considerar que era porque estaba en un proceso de depresión o también es que lo que no sé es si también la tristeza te puede llevar a estas situaciones de desespero que de pronto no necesariamente son depresión te puede llevar también a esas decisiones trágicas bueno lo que sí es cierto es que una persona que tiene tristeza y es una tristeza bien prolongada puede llevar a la depresión como mencioné anteriormente en este caso especialmente los niños y adolescentes que son víctimas de bullying eso lo hace más vulnerable a poder sufrir de depresión sí es cierto la depresión realmente la puede causar algún evento traumatizante por ejemplo como en el caso de este niño pelirrojo que le hacían bullying pero también hay factores genéticos y biológicos claro y ahora con todo esto que los papás están muy ocupados en el trabajo con tantas tareas incluso tienen que tener más actividades adicionales para poder pagar la renta pagar todas estas cosas los niños se ven un poco abandonados y hay una situación de que se sienten sin apoyo que se sienten solos que no tienen ese respaldo de los padres que Juliana como experta en esta área que le aconseja a los padres para en medio de todas estas obligaciones que tenemos no descuidar a nuestros hijos lo más importante es la comunicación hablar con nuestros hijos involucrarnos ir a la escuela saber cómo los niños se están comportando en la escuela es importante también ver el rendimiento académico porque un niño que esté siendo víctima de bullying por lo regular se le hace difícil concentrarse hacer las tareas y el rendimiento académico baja así que los padres tienen que estar bien envuelto con sus hijos y también en las escuelas claro tú bueno haces este este trabajo de asesoría de como consejera como psicoterapeuta aquí en el Reino Unido y también pues prestas tus servicios en el agua que es una organización que tiene ya más de tres décadas ofreciendo apoyo a las mujeres víctimas de la violencia cuéntanos cómo iniciaste en este mundo de la salud mental que te hizo decidir por este por esta profesión que tiene tanto desafío porque estás dando apoyo dando ayuda a gente que de verdad lo necesita no es lo mismo que de pronto trabajar en la fabricación de un producto estás tratando con las personas y estás me imagino que el resultado también debe ser un alivio cuando ves que esa persona logra superar esa etapa definitivamente bueno la salud mental es mi pasión no me puedo imaginar hacer otra cosa que no sea esto de verdad me apasiona mucho ayudar a otro y escuchar a otro especialmente porque sé que se necesita que necesitamos más profesionales de la salud mental para brindar el apoyo porque como dije anteriormente hay mucho estigma muchas personas están mal informadas sobre lo que es la salud mental y muchas personas tienen miedo y yo a través de mi trabajo lo que quiero es que las personas no tengan miedo que busquen ayuda porque estamos hablando de algo que se trata así que lo más importante es buscar ayuda a tiempo claro y como inmigrante eso también te ha servido a entusiasmarte a digamos a tratar de concentrarte más en este trabajo ¿ha tenido algo que ver también? porque me imagino que tienes contacto con muchos inmigrantes ¿no? sí bueno yo recientemente me mudé a Londres tengo menos de un año y realmente lo que me encantaría empezar a hacer es ofrecer mi servicio en español porque hay muchas personas latinas que necesitan el servicio yo anteriormente trabajaba en Brooklyn y la mayoría de las personas que veía eran personas latinas tengo una pregunta ¿qué tiene que verla? ¿es la esquizofrenia una parte o el resultado de una depresión alta o cómo es eso? las personas esquizofrénicas ¿cómo es eso? la esquizofrenia es una enfermedad mental sí está envuelta a la depresión pero la esquizofrenia sería ya para otro tema porque es es un nivel más alto o sea no necesariamente alguien que esté deprimido es esquizofrénico no para nada es una cosa que no tiene generalmente la gente confunde no es que hoy estoy esquizofrénico o esquizofrénica o lo evalúan como tal ¿estás esquizofrénico hoy? no yo creo lo más importante es que la persona si piensa que le está pasando algo primero que vaya a su doctor eso es lo más importante que le comente a su doctor las cosas que le están pasando para que el doctor por lo menos le haga un referido para ver a un psicólogo o a un psiquiatra porque la depresión y la esquizofrenia y el trastorno bipolar son tres cosas bien diferentes claro y que de pronto es arriesgado mezclarlas o asociarlas podrán tener de pronto puntos en común pero sí especialmente la depresión sí está envuelta en la esquizofrenia y en la bipolaridad pero son cosas diferentes pero sin embargo pues alguien que tenga depresión no necesariamente tiene ninguna de las otras dos no o sea puede ser también y como lo decías tú también se trata comentabas que habías trabajado en Brooklyn pero eres una dominicana que esto se ha estado saltando por el mundo cuéntanos un poco de ese viaje que has hecho desde tu país bueno yo nací en la república dominicana me crié en Puerto Rico ahí hice mi bachillerato o licenciatura en psicología también hice un semestre en España luego me fui a Nueva York ahí hice mi máster en salud mental y hace un año me mudé aquí a Londres cuéntanos un poco de esa experiencia en Nueva York de la comunidad latina allá cómo es ese movimiento cómo es ese trabajo que se hace también con la gente bueno en Nueva York la comunidad latina es enorme estuve trabajando ofreciendo terapia familiar terapia individual y terapia grupal claro y cuáles son digamos esas primeras preocupaciones lo que más los puntos en los que más tenías que trabajar lo que más deprime a la gente latina en Estados Unidos bueno la depresión afecta realmente a casi todo el mundo pero los casos que más veía eran casos de violencia doméstica sí casos de violencia doméstica bastante serios sí bastante serios sí yo creo que el 90% de los casos míos estaban relacionados con el alcohol y con la violencia doméstica claro ahora en ese punto y aquí seguramente la realidad es muy similar porque también cuando hablamos con estas organizaciones con LORS LAWA SUMANO AMIGA que es otra organización pequeña que también está trabajando el tema de la defensa de los derechos de la mujer nos encontramos con estas terribles cifras sobre la violencia doméstica personas familias que se establecen en un país diferente con otras condiciones con una mayor tolerancia más abiertos con una visión quizás más de futuro y sin embargo hay estas estas cifras terribles sobre la violencia sobre todo las agresiones verbales y físicas que se hacen a las mujeres ¿por qué todavía en países como estos nuestros digamos con nacionales no cambian ese switch de violencia? bueno hay muchas razones entre ellas estamos hablando de personas que vienen de una familia o de un entorno donde hubo violencia estamos hablando de personas que se criaron viendo a su mamá y a su papá peleándose discutiendo muchas veces con problemas de alcohol entonces estas personas traen arrastran todo eso con ellos y si es cierto que no todas las personas que vivieron o se criaron en un entorno donde hubo violencia van a ser violentos pero si es cierto también que hay personas que lo traen consigo y se vuelven violentos con su pareja y lo repiten correcto claro pero me imagino que debe haber algún mecanismo y seguramente en Estados Unidos también había en ese momento había algún tipo de respuesta de las organizaciones algún apoyo a esas familias como se lograba por ejemplo y que puede ser un ejemplo para seguir aquí como se lograba manejar una situación como esa bueno en el caso mío cuando yo estaba trabajando en Brooklyn los servicios que le dábamos a la familia eran servicios gratis mayormente la familia iba a la organización incluso el agresor estaba ahí también o las víctimas el agresor también podía estar presente para las terapias ok pero la mayoría de las veces quienes iban a la consejería claro ellos nunca reconocen los agredidos la mayoría de las veces es la mujer la que tiene que buscar ayuda el hombre muchas veces no lo reconoce piensa que es algo normal sí claro aunque sí hay excepciones y debo decir que hay hombres que quieren trabajarlo que quieren cambiar correctamente sí claro y que quizás no lo quieren admitir abiertamente por toda esta situación del machismo del machismo que le ha hecho un daño gigantesco a la sociedad y en el caso por ejemplo de casos potenciales donde no ha ocurrido directamente ese manotazo cómo podemos las mujeres Juliana ayúdenos a identificar esos signos esos detalles que pueden ser violencia psicológica que se pueden convertir en esos detonantes porque la violencia no es solamente cuando te golpean la violencia empieza cuando la persona te grita te falta al respeto cuando la persona te controla te manipula te dice qué es lo que tiene que ponerte te dice con quién puedes hablar y con quién no puedes hablar por ejemplo cosas sencillas como dame tu contraseña de Facebook con quién te estás hablando por WhatsApp quiénes son tus amistades porque te pusiste esta blusa que es muy corta es muy llamativa esas son señales que te indican que esa persona es potencialmente un agresor claro bueno la verdad que muchísimas gracias Juliana por toda la información hemos estado conversando con Juliana Pérez ella es psicoterapeuta y consejera enfocada en el tema de salud mental así que nos gustaría Juliana que ofrecieras de pronto tu página web algún contacto para que las personas se quieran acercar a ti y puedan puedan hacerlo sí yo estoy en www.julianapérez.com estoy ofreciendo terapias privadas tanto en inglés como en español ok también se pueden comunicar al 07 519 9404 07 519 07 519 9404 y la página web nuevamente www.julianapérez.com y eso es solamente en Londres o también solamente en Londres la oficina mía está ubicada en Angel ok bueno de verdad que excelente y gracias por ese trabajo porque muchísimas veces pues como decía al principio nos ocupamos de otros temas y pues ignoramos esos síntomas esos signos que podrían desencadenar en situaciones y consecuencias peores así que valioso el trabajo que realiza en este caso como asesora o consejera privada y también la hermosa labor que realizas a través del agua así que de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir todas tus experiencias y tu conocimiento muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y la oportunidad gracias bueno siempre es importante considerar y analizar lo que tiene que ver con la salud mental en el Reino Unido pues además hay una situación bastante delicada y pues se trata de los suicidios que pareciera son más frecuentes o en una cifra mayor en el caso de los hombres quizás tiene que ver con esta situación de que no hablamos del tema o que los hombres les da pena no se sienten cohibidos a hablar de cuando tienen una preocupación no quieren reconocer esta situación y son bastante alarmantes las cifras que se presentan aquí en el Reino Unido bueno ya pasando a otras informaciones falta pocos minutos para despedir nuestra nuestra misión del día de hoy no podemos dejar de mencionar que pues Portugal ha vencido a Holanda y se ha convertido pues en el ganador de la Liga de Naciones es la primera que se hace el primer título que se juega y lo ha ganado Portugal por cierto como decíamos al principio pues queremos felicitar a toda la comunidad portuguesa porque hoy 10 de junio es el día de Portugal así que hoy los portugueses comen sardinas ahora y también queríamos comentar Ulises ese triunfo fantástico de Rafael Nadal que pues logra su victoria número 12 en el Abierto de Francia sí primero Rafael Nadal tuvo que vencer a Roger Federer en la semifinal que fue antes de ayer y pues por supuesto llegar al título número 12 desafiando pues el paso del tiempo ya un poco mayor y frente a un joven un muchacho bastante joven ganó este Gran Slam al vencer al austriaco Dominic Tem por 6-3 5-7 6-1 y 6-1 y 6-1 para adjudicarse el título número 12 de Roland Garros el segundo en cabeza sería ganado este 18 Gran Slam y también se convirtió en el primer tenista en ganar este torneo por 12 veces superando el récord de Margaret Court que triunfó en 11 ocasiones en el abierto de Australia sin embargo Nadal tomó las riendas del partido y al ganar un exigente primer set pues prácticamente batió a su rival Thiem en los siguientes sets el español tiene 33 años y el muchacho no supera los 25 así que un joven contra un mayor pero se vio exactamente el desempeño en la cancha a pesar de todo del señor Rafael Nadal bueno y antes de despedirnos queremos pues felicitar a dos de nuestras seguidoras tenemos el cumpleaños de este fin de semana de Nelly Mosquera y pues hoy justamente hoy María Victoria Cristancho periodista del tiempo quien a veces también comparte micrófonos con nosotros pues está de cumpleaños así que un merecido abrazo para María Victoria también para Nelly y bueno que sean muchísimos más claro que sí para Nelly quien cumplió años el sábado pasado un abrazo y para nuestra colega amiga de esta casa periodística María Victoria Cristancho un abrazo y que sean muchísimos más feliz cumpleaños gracias a todos por compartir sus comentarios a Pastelería Amor a María Selena Hernández a Margie a Nancy Elena a Roberto Miranda a todos muchísimas gracias por compartir sus inquietudes a Taina Celeste también que pues destaca que es un tema muy interesante sobre la depresión y pregunta que cómo contactar a la señora Juliana Pérez bueno ya habíamos dicho el teléfono la página web es el nombre de ella www.julianapérez.com y el teléfono pues para contactarla a ella vamos a ver si lo tienes ahí 07-519-67-9404 bueno ahí tiene señora Taina la información para contactar a Juliana muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros la invitación es para mañana a la una de la tarde volveremos con más información atención va a haber mayores precipitaciones en la capital británica y en otras partes del Reino Unido así que parece que hay cierta alerta de inundación muy precavidos y bueno lleven su paraguas no hay verano por ahora se viene una banda fría del polo ártico así que estamos en temporada invernal de nuevo hasta mañana feliz tarde para todos este es el programa radial número uno de la gran familia hispana en el Reino Unido programa del primer periódico comunitario de las islas británicas Express News las voces de los personajes que son noticias volverán en una nueva emisión un de los hechos más importantes que ocurren a tu alrededor Express News Radio